La noche es buena para nosotros, constelaciones de nuestro lado Los universos en paralelo y los planetas van conspirando Mientras su boca junto a la mía van convocando un pacto sagrado Que se convergen en nuestros cuerpos y tú y yo nos amamos En tu boca sensual, yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer